Música 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 Ya me traje mi otro Dreamel Porque ese ya tiene su, aquí su Cierrita aquí Así que, me va a costar menos trabajo Es increíble Como se, como se, se torció Esta cosa nada más con la pura vibración Miren Ah que diferencia Bueno, pues vamos a cortar de una vez Música Ten mucho cuidado cuando hagas esto, porque podrias cortarte un dedo Música Así que, si tienes Dreamel es de oro Pero puedes ocupar de otra cosa también, como un cuchillo o algo Lo que te ayude a hacer esto Música Solo asegúrate que no te vayas a accidentar o que te vayas a cortar Si eres pequeño, todavía joven Pues pide la ayuda a una persona mayor Muy bien Ahí está Suave Vamos a ver si nos quedó Yes Uh, a la primera Nada mal Bueno, vamos a conectar los cables como Eh, ponerlos para atrás otra vez Ya sabes donde van, como te digo No se te olvide No te vi donde van los cables Aquí y acá Así que, mira que dice Out and in El de en medio no se utiliza Solamente los de este lado Y aquí va el otro Así que Super fácil Vamos a seguirle Vamos a conectarlo de una vez La ponemos adentro Y vamos a conectarlo de una vez Entonces como ya está aquí Lo que vamos a hacer Vamos a agarrar estos cablecillos Mira Ahora sí ya podemos Este Donde está el de la luz También Ahí está la luz El amplificador Entonces ya podemos conectar aquí también El otro cable Y es lo que vamos a hacer Ahí está Vamos a poner los cablecitos bien De una manera No hay que hacer el audio Vamos a cogerlos Déjame asegurarme que esté bien Que no se vayan a salir las partes Ahí está Ahí está Si fíjate como se van Los tubitos se van encogiendo Que bonito Ten cuidado Cuando hagas tus cosas también Porque Muchas veces Podrías quemarte O Cortarte como te digo Así que Siempre que hagas un proyecto Trata de ser cuidadoso No regarla Para que No tengas problemas Qué bonitito Se va a poner bien bueno esto Mira Ahí están los tres Estos A estos que están aquí Le voy a poner otro Otro tubito De Si Aquí así Por dentro Para sujetar estos Mira Ya no están todos estos Volando Como loquitos Mira Igual Vas a agarrar tu Encendedor Tengo un torch ahí Una torchita Pero Digo Ni que fuera un Super trabajo Para poner Traer la antochita Eventualmente Cuando haga más trabajos Así te voy a Mostrar la antocha También Ahí está Ahora Ya sabes Como te digo Este va aquí Con este de acá Ya me entendiste Ahora esto Ahora esto es de aquí Así como te dije Ya vienen conectados También Vamos a hacer lo mismo Vamos a agarrar este aquí Vamos a ponerle El tubito El shrinking tube Y otra vez Pues no vas a tener Pues no vas a tener Cosas bonitas Y padres Y con buenos resultados Realmente Así que te recomiendo Que trate de hacer Tu cosita Lo mejor posible Si te digo No es necesario Que todo lo hagas En un día Tienes tiempo suficiente Y cuando llegues De trabajar Cinco o diez minutos Que le Que le dediques A tus creaciones Estarás muy bien A todo Ahí está Igual aquí Ya este está tan fácil Que es Nada más lo pones aquí Lo pones para acá abajo Ahí está Mira Ahora lo vamos a conectar Al amplificador Ya te dije Como Ya te dije Como iba Y vamos a echar A volar Nuestra imaginación Con tu imaginación Te acuerdas De esa rola De Vuela, vuela No te hace falta Equipaje Ok Vamos a poner esto bien A este que ves aquí A esta tapita Es la tapadera Del boombox Decimos un agujerito Y vamos a pasar Un agujerito Aquí la chiquito Para pasar el cable Para pasar tu cablecito Ahí está Y de aquí Va directamente Al su Lo vamos a volver A poner Igual Le vamos a poner Sus Heatsink Sus tubitos Y Le vamos a poner Esta luz Que ves aquí Mira Si Así que Pon atención Un poquito Bueno Mira Esto se lo vamos a meter Acá dentro Los cables Los vamos a dejar así Se va a ver bien Perrón Así que ya nada más Vamos a poner todo Y vamos a cerrar la cajita Y te la vamos a mostrar Y te la vamos a mostrar Cómo nos quedó Ok Mira No sé Infancia Infancia Les llega mucho esa rola Mira Este es el amplificadorcito Ahí se la ¡Oh! Ahí está ¡Mírala, dama! ¡Vas a ponerlo todo junto! ¡Vas a ponerlo todo junto! ¡Vamos a ponerlo todo junto! Y nomás le vamos a meter una parte, mira Estoy bien loco Pero soy un loco feliz, como puedes ver Más vale loco feliz que cuerdo Miserable Oh, está bien loco difícil Ok, vamos a meter primero el transformador ¡Ello! ¡Y se lo que ahorita estoy! ¡Vamos solito en el mundo! ¡Vamos solito en el mundo! ¡Vamos solito en el mundo! ¡Ah! ¡Ahí está ahí la! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Se ve bien de pelos! Tantos sueños compartidos Ya le vamos a poner un poquito de glue aquí ¡Mira nada más! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Qué cosa tan padrísima! ¡Qué cosa tan preciosa! Sencillo, fácil Todo lo que consigues en tu casa ¡Mira nada más! ¡Chécate! ¡Era! ¡Nahí está! ¡Oh, está bien padrote! ¿Vas a ver qué pasa así? Ahí está tu botellera ¿Qué te parece? De pelos, ¿verdad? Bueno, pues espero que te la pases muy suave Ya sabes cómo hacer uno Y espero que te guste Que te haya agradado mucho Ya sabes, estamos aquí para servirte cualquier duda Ya sabes dónde encontrarnos Así que pásatela bonito Disfruta todo tu fin de semana Y pásatela bien, bien suave Pórtate bien sobre todo No hagas maldades de las que tengas que arrepentirte ¡Bye! ¡Nos vemos! ¡Ah, qué bonita!